En Génesis capítulo 1 versículo 1 está Y es interesante que en el idioma original hay un artículo definido que resalta. En el principio. En la mentalidad judía cuando se usa un artículo definido hablamos de un inicio definido en el tiempo. Así que entra en la ecuación aquí el tiempo. Si van a leer Juan capítulo 1 ahí dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en original el artículo definido aquí no existe. Así que la lectura correcta es inicialmente existía la palabra en inicio sin artículo definido. Así que en la mentalidad judía aquel comienzo es un comienzo eterno un comienzo indeterminado. La palabra era eternal. No tenía un punto específico de inicio. Pero es diferente con la tierra. En el principio. Aquí hay artículo definido. Creó Dios el cielo y la tierra. Así que el Génesis es la historia de un comienzo definido de las cosas. Porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Aquí tenemos otro periodo de tiempo. El día sábado. El séptimo día que fue parte de la semana de la creación. El sábado es instaurado al final de los seis días de la creación. La palabra hebrea para día es yom. Y cuando se les asigna a numerales ordinales, uno, dos, tres, entonces, otra vez, en la mentalidad judía se trata de periodos literales de veinticuatro horas. Y la creación tiene una secuencia particular, un orden particular. Existe una muy definida secuencia de tiempo en la semana de la creación. El primer día y el cuarto día, la luz en el primer día y los cuerpos astrales de luz en el cuarto día. El segundo y el quinto día, el firmamento y poblar el firmamento. El tercero y el sexto día, la tierra con el alimento y poblar la tierra. Por lo tanto, aquí tenemos algo bastante extraordinario. En los primeros tres días de la creación, Dios creó el ambiente. El primer día, Él creó la luz. Dios siendo el mismo luz, siendo el autor de la luz, ¿necesita Él un sol a fin de tener luz? ¿Sí o no? No. Así que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, solamente el cuarto día, impuso los cuerpos celestiales para mantener la luz. En el segundo día, Él creó el firmamento. Y lo dividió en el firmamento de arriba y el firmamento de abajo. Es decir, creó el espacio físico. Esto es lo que hizo, crear el ambiente físico. Y en el quinto día, Él pobló esos espacios físicos con criaturas voladoras y criaturas que nada. El tercer día, Dios creó la tierra y el alimento. Es decir, las plantas. Las plantas son, en realidad, una forma de vida creadas con el propósito específico de ser alimento. Para eso fueron creadas. Las plantas no tienen sangre, así que no tienen vida en el sentido de un organismo vivo. La Biblia nos dice que la vida está en la sangre. Las plantas no tienen sangre ni sistema nervioso. Ellas son comida. Así que en los primeros tres días, Dios creó el ambiente físico. En los días cuatro, cinco y seis, Él pobló ese ambiente físico. El primer día, la luz. El segundo, el firmamento. El tercero, produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y Dios vio que eso era bueno. Génesis 1, 12. El día cuarto, Dios pobló el espacio con luz, con las lumbreras grande y pequeña. El día quinto, Él llenó el firmamento con todo lo que vuela, así que los pájaros fueron creados en el quinto día. Y todo lo que vuela, como murciélagos, y probablemente insectos, y todo lo que vuela fueron creados en el quinto día. Y también, todo lo que nada, los peces, las ballenas, las focas, las marsopas, y todo lo demás en el agua fue creado en el quinto día. Esos son mamíferos. Y conforme a la teoría de la evolución, ellos debieron evolucionar en otro periodo de tiempo, porque los mamíferos son los últimos que evolucionaron y después entrar en el océano. Pero aquí tenemos las ballenas y los demás mamíferos acuáticos apareciendo antes de los mamíferos terrestres. Muy interesante. Y es también interesante que no existe fósil intermediario entre algún animal terrestre y uno acuático. Cuando son encontrados, son completamente formados. Así que el quinto día, el firmamento de arriba, la atmósfera, y el firmamento de abajo, el océano, son poblados. Dios llena el ambiente físico. El sexto día, la tierra, la tierra seca con todas las plantas, está poblada con todos los animales. Y luego Dios dijo lo siguiente. Y dijo Dios, Hagamos hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1.26 Eso pasa al final del sexto día. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo Dios, Fructificad y multiplicados. Y luego hay una interesante palabra. Reponer Así que Dios está creando aquí una especie de seres distintas en su creación. Nunca antes, conforme a lo que yo he leído hasta ahora, existió una especie semejante a estos seres nuevos. Así que fueron acabados el cielo y la tierra y todo el ejército de ellos. Génesis 2.1 Y el versículo 2 dice, Y el séptimo día acabó Dios su obra que él había hecho. Y él descansó, la palabra es Shabbat, descansó en el séptimo día de toda su obra que él había hecho. Pregunta, ¿Estaba Dios cansado? Dios no puede estar cansado. ¿Estaba Adán cansado? Bueno, él trabajó un poco nombrando a todos los animales, ¿correcto? ¿Estaba Eva cansada? Bueno, ella no hizo ni un punto de nada. Nada de nada. En realidad, ella fue creada justo antes de la hora de ir a la cama. Así que no podía estar cansada, ¿correcto? Por lo tanto, el séptimo día, ¿estaba alguien cansado? No, nadie estaba cansado en el séptimo día. Y todavía la Biblia dice que él descansó. ¿Quién descansó? Dios. Pero también la Biblia dice que él nunca se cansa y nunca duerme. Que él sostiene todas las cosas con el poder de su diestra. Que nada puede existir sin él. Que nosotros respiramos y nos movemos y existimos en él. ¿No nos sostiene él todo el tiempo? Entonces, él nunca está cansado. Por lo tanto, ¿qué es toda esta cuestión del descanso? Los primeros tres días, él creó el ambiente, los lugares, los espacios físicos. Los otros tres días, él llenó esos lugares, esos espacios. Y luego, él apartó otro espacio de tiempo. El séptimo día. ¿Y con qué llenaría Dios este espacio? Porque este es el orden de la creación. ¿Con qué iba a llenar este espacio? Lo llenó con sí mismo. Esta es la gran importancia del don del sábado. Pero, ¿por qué fue necesario llenar una porción especial de tiempo con sí mismo y ponerlo aparte para tener comunicación con su creación? Los ángeles del cielo, antes de existir esta nueva creación, ¿creen ustedes que guardaban el sábado? Estoy escuchando muchos sies. Me gustaría sugerir que no. El sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. El sábado fue creado al fin de la semana de la creación. Y fue creado después de que el hombre fuera creado. ¿Comprendéis ahora? Es el séptimo día de la semana de la creación. Los ángeles siempre tuvieron acceso ilimitado a Dios. Pero ahora ahí estaba una nueva especie de criaturas. Una raza totalmente distinta. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él descansó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Toda su obra. Dios descansó de toda su obra. Increíble relato. ¿Qué sucedió? ¿Tuvo Dios necesidad de descansar? ¿Qué estaba pasando en el universo? Preguntas clave. ¿Quién creó? ¿Por qué creó? ¿Cuántos jóvenes preguntan ¿Por qué he nacido? ¿Cuántos jóvenes no preguntan o dicen yo no he pedido nacer? Yo no he pedido estar aquí. Es tu problema. A mí no me importa nada. Yo no he pedido nacer. ¿Qué tengo yo que ver con Adán y Eva? ¿Cuántos jóvenes no preguntan eso? ¿Por qué en seis días? ¿Por qué ponerlo en una secuencia de tiempo? En el principio stop parar el cronómetro. Tiempo tic-tac 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 ¿Por qué tuvo que aparecer de repente el tiempo? ¿Cuál es el significado del sábado del séptimo día? La Biblia dice ¿Por qué él habló y fue hecho? Él mandó y se estableció. Salmo 33 9 Pero eso no nos dice quién creó todo porque se afirma que Dios creó todo. Así que debemos indagar más profundo. Hebreos 1 1 2 Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas nos ha hablado en estos últimos días a través de su Hijo a quien constituyó heredero de todo por quien asimismo hizo los mundos. Por lo tanto ¿Quién es el creador? Es el Hijo Efesios 3 9 Y hacer a todos los hombres comprender cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios que creó todas las cosas mediante Cristo Jesús. Por lo tanto ¿Quién creó el sábado? Jesús creó el sábado así que Jesús es el creador y si seguimos un poco más en Juan 1 dice en el principio y recuerdan que he hablado de esto antes en el original no es el principio sino en principio en inicio sin artículo sin tiempo Jesús es el creador Él es Dios Él existe de la eternidad en inicio significa que todo empezó en un tiempo indefinido un periodo que no se puede calcular. existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él y el mundo no lo conoció y la palabra fue hecho carne ¿Quién fue el creador? Jesús fue el creador 1 Corintios 8 6 Mas para nosotros solo hay un Dios el Padre de quien son todas las cosas y nosotros en Él y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por Él Jesús creó al hombre en la imagen de Dios aguardando aquellas esperanzas bienaventuradas y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por lo tanto Jesús es Dios quien habló y la revelación dice digno eres tú Señor para recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas bien indicios ¿por qué fue todo creado? para el placer de Dios y para que esta comunidad sea unida a Él porque se nos dice que Él es digno así que todas las cosas fueron creadas para Dios por Dios y bueno incluye esto a los ángeles por cierto pero la Biblia nos dice que hubo rebelión en el cielo la Biblia nos dice que hubo una guerra en el cielo la Biblia nos dice que ocurrió una gran catástrofe porque en cierto momento apareció un gran mal Isaías 14 13 14 dice tú que decías en tu corazón subiré al cielo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios por encima de los ángeles seré como el Altísimo ¿de qué se trataba? y así volvemos a Génesis permítame presentarles un escenario cuando Dios creó a los ángeles Él habló y ellos llegaron a existir si Dios desea un billón de ángeles Él habla y habrá un billón de ángeles pero en Génesis se nos dice y Dios creó al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó ¿creó Dios ángeles varones y hembras? no bien y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza los ángeles también son conforme a la imagen de Dios no tenían menos capacidades o cosas pero aquí ocurrió algo completamente nuevo y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tengan dominio sobre los peces del mar sobre las aves de los cielos sobre las bestias sobre toda la tierra sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra ¿a cuáles ángeles dijo Dios alguna vez que tengan dominio? a ninguno a ninguno de los ángeles a ninguno de los ángeles dijo Dios que tengan dominio y los bendijo Dios y les dijo Dios fructificad y multiplicados ¿a cuáles ángeles dijo Dios alguna vez fructificad y multiplicados? a ninguno wow rellenad la tierra y sojuzgadla eso quiere decir rellenar reabastecer si su despensa se vacía y lo van a rellenar ¿cómo se llama eso? ¿acaso es posible que este nuevo tipo de seres fueron creados y traídos a la existencia para rellenar el universo? ¿tanto que los ángeles que habían perdido sus posiciones y habían caído del cielo puedan ser reemplazados por este nuevo tipo de seres? ¿y que Dios había completado su creación en un sentido muy especial y que había sido mal comprendido en cierto nivel de su creación? las suestes angelicales bajo el mando de ese poderoso querubín Lucifer miraron la divinidad y vieron a Cristo Jesús el salvador del mundo como parte de la divinidad antes de que Él venga a este mundo estando entre los ángeles sin que haya mucha diferencia entre ellos Jesús sin embargo era Dios en pleno sentido y participaba en el consejo divino donde las suestes celestiales no tenían acceso Lucifer era el dirigente de los coros celestiales Él era el organizador Él era el que ordenaba el espectáculo y cuando las suestes celestiales venían delante del Todopoderoso todos se inclinaban en adoración al Hijo de Dios y Lucifer terminó por estar harto de eso y dijo ¿pero qué es eso? ¿yo qué pinto aquí? yo trabajo yo soy el que dirige el coro yo estoy organizando todo pero todos se inclinan a Él ¿qué diferencia entre Él y yo? en imagen me parezco a Él soy como Él puedo hacer lo que Él hace pero Él entra en el consejo de Dios y yo no y lo que sobrepasa todo es que todos se le inclinan se le inclinan se le inclinan ya estoy harto de esto harto hasta la coronilla quiero ser como Él sin ninguna diferencia ¿no es esto lo que pasó? y se dijo a sí mismo espera un momento todas estas normas y reglamentos quieren decir que entre todos los seres solamente Dios es importante y Dios observando este desarrollo de pensamiento en un consejo decide crear una nueva raza para contrarrestar la mayor crisis que el universo jamás tuvo que afrontar Dios creó una nueva raza que habrá de comprender la mentalidad de Dios más que cualquier otro seres que jamás habían sido creados Él iba a compartir su don máximo con esta nueva creación la capacidad de procrear y la capacidad de gobernar como un creador eso era algo totalmente nuevo un nuevo planeta un nuevo planeta creativo donde el hombre tendría la capacidad de cumplir este rol de un ser creativo cuando procreamos niños cuánto cuidado empleamos en ese proceso muchísimo cuando el niño crece y dice mamá voy a jugar con la pelota mamá voy a jugar con la pelota en la carretera usted le dice no tenemos algunas reglas por aquí y una dice no jugar con la pelota en la carretera y el niño dice oh mamá tú no has visto cuán rápido soy voy por entre los coches como un cohete nada me va a pasar ya voy en la carretera y la mamá dice no 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 irás allá y él dice sí voy a ir y usted dice no no vas a ir en la carretera y él dice sí puedo ir qué es lo que pasa qué es lo que van a hacer los padres finalmente bueno arreglarán la cabeza modificando el trasero no es así es eso lo que va a pasar no pero por qué porque con la mentalidad de alguien encargado con cuidar la prole tú puedes comprender los peligros que ellos no entienden correcto Dios creó a todos sus seres con el mayor don que él pudo concederles el don de la libertad de elección sin libertad de elección nosotros hubiéramos sido marionetas imagínense que mi esposa hubiera sido programada para amarme y para obedecerme oh qué pensamiento bendito solo imagínese eso y por cincuenta mil años sin haber existido el pecado ni la muerte y nada malo cada mañana ella hubiera despertado diciendo oh te amo después de cincuenta mil años dirías no me digas ¿quieres callar? pero si ella tiene libertad de elección y con todos mis errores y con todos mis defectos ella todavía viene y me dice ¿sabes qué? aún así te amo ¿acaso alguna vez podría cansarme de escuchar eso? jamás ni siquiera pasados los cincuenta mil años me cansaría de esas palabras sinceras la libertad de elección es el mayor don que Dios ofreció a sus criaturas no somos marionetas somos algo especial y cuando Dios creó al ser humano sabía que algo podría no funcionar bien pero estaba preparado a asumir las consecuencias el mismo por lo tanto Dios dijo fructificar y multiplicados lo que no dijo a ninguno de los ángeles rellenar la tierra reemplazar a los caídos sojuzgadla tened dominio gobernad como yo gobierno y Lucifer miró a estas criaturas y se dio cuenta de lo que estaba pasando se enterró de que Dios hacía algo nuevo que Dios estaba creando un ser más semejante a su imagen no en el sentido de la capacidad cerebral o algo similar sino en el sentido de wow de compartir la capacidad creativa de Dios y se quedó pasmado y supo que esta nueva criatura fue creada para desenmascargarse su hipocresía supo que esta nueva criatura un día será el instrumento para poner fin al pecado para siempre porque los hombres van a juzgar a los ángeles caídos no dice la Biblia que el hombre va a juzgar a los ángeles porque mediante la mentalidad de un creador nosotros seremos capaces comprender eso si van al Salmo 8 van a leer oh Jehová Señor nuestro cuán excelente es tu nombre en toda la tierra que has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman ordenaste la fortaleza ¿por qué? a causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al vengativo así que el ser humano hablando de Dios está ahí para hacer callar a su enemigo ¿quién es el enemigo? Satanás cuando observo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? siempre leemos esto de esta manera cuando observo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste ¿qué es el hombre para siquiera mirarnos? no es así alguna cosa remota unas criaturas aquí abajo sin importancia algo secundario pero no es esto lo que dice el Salmo dice ¿qué es el hombre? ¿qué hay tan importante con respecto al hombre que el Dios del universo es tan interesado en él? vamos a probar eso porque lo hiciste un poco menor que los ángeles la palabra en original aquí es Elohim y se traduce Dios lo hiciste un poco menor que Dios de hecho algunas versiones así traducen este versículo y lo coronaste de gloria y de honra ¿se parece eso a un gusano? ¿algo coronado de gloria y honra puede ser un gusano sin importancia? no le hiciste gobernar sobre las obras de tus manos y has puesto todas las cosas bajo sus pies ¿se parece eso a un gusano? aquí se trata de unas nuevas criaturas algo que el universo nunca había experimentado antes no son ustedes gusanos insignificantes levanten la cabeza son ustedes hijos e hijas de Dios todas las cosas has puesto bajo sus pies luego desafortunadamente debido a que había una crisis fue necesario un test se necesitaba una prueba y Génesis 2 9 dice y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal y vio Dios todo lo que él había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el sexto día y acabó Dios en el séptimo día su obra que él había hecho y reposó en el séptimo día de toda su obra que él había hecho y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó porque en él reposó vamos a ver qué significa este descanso la palabra usada es Shabbat y significa a dejar de hacer a dejar de trabajar a parar de hacer tu labor y le dijo el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día él cesó y fue reconfortado qué quiere decir eso la palabra hebrea aquí es nafash vamos a ver lo que significa si vamos al diccionario Strong leemos respirar ser soplado refrescado de qué se trata cuando sopló Dios aliento de vida sobre el hombre en el día sexto entonces aquí qué estaba haciendo qué hizo Dios el séptimo día cuando él respiró aún esas puedan olvidar pero yo no te olvidaré mírate tengo grabada en las palmas de mis manos Isaías 49 vamos a mirar este escenario tenemos una nueva creación será una raza creativa van a obrar como Dios en el sentido del control y administración de un universo a escala pequeña es un ser creativo no existe ser humano que no sea creativo que no desea hacer cosas creativas un ser semejante a Dios en términos de aspecto creativo no en términos de la grandeza de Dios o la capacidad mental de Dios sino únicamente en términos de mentalidad de un creador y esta nueva criatura está aquí para un propósito bien definido Dios va a probar delante de todo el universo mediante el ser humano que si piensas como un creador entonces su gobierno es en realidad justo debes tener normas debes tener límites y debes tener ciertas condiciones a fin de ser feliz pero el diablo dijo no yo no necesito normas yo no necesito límites no necesito ciertas condiciones y odio lo que acabas de crear aquí especialmente esta reproducción porque estos me van a reemplazar a mi y que vas a hacer le vas a mostrar tu grandeza y yo que voy a hacer si yo les podría decir lo que pienso yo sobre ti si podría informar a Dan y Eva ellos nunca te van a servir y Dios dijo bien habrá una prueba te puedes acercar a ellos donde el árbol de conocimiento del bien y del mal por cierto ¿fue el sábado un test de obediencia en Edén? ¿si o no? he oído las dos la respuesta es no nunca fue el sábado un test de obediencia en Edén ¿cuál fue el test de obediencia en Edén? el árbol esa fue la prueba de obediencia el árbol de hecho no era posible apartar a Dan y Eva de aquel primer sábado ni con 10 caballos salvajes ¿me creen? bueno vamos a suponer bien hombres les voy a poner unas preguntas ¿quién de ustedes fue enamorado alguna vez? y si está usted sentado al lado de su esposa sería mejor levantar la mano para no recibir una paliza bien resulta que muchos han estado enamorados y ahora otra pregunta ¿cuántos de ustedes están todavía enamorados? bien estupendo ¿se acuerdan aquel primer amor? el primer encuentro ¿se recuerdan el temblor en las piernas y la emoción que les hizo no saber qué decir y dijeron nada? ¿se recuerdan aquel día? todo lo que decían era una tontería así que estaban calladitos imaginemos esto el amor de su vida tiene una cita con su amor más grande encuentra el amor de su vida en una reunión o donde sea ella se marcha a su ciudad y después un día recibes una llamada ¿serás emocionado al recibir la llamada? por supuesto una llamada sería algo fenomenal ¿pero es tan fenomenal como la realidad de su persona? no y después un amigo viene a visitarte y te cuenta que ella dijo eso y lo otro ¿es eso emocionante? por supuesto ¿pero es tan emocionante como si fuera su persona? no así que la llamada es la oración y el amigo que te visita es un ángel que te habla sobre el creador Dios le dijo al diablo bien les voy a dar un lugar para hacer lo que desean y tú puedes encontrarte con ellos cuando quieras donde aquel árbol que te dije y en el sábado yo he establecido un tiempo especial para ellos cuando yo me voy a encontrar con ellos ellos puedan estar conmigo y yo con ellos y después de un periodo de prueba el test terminará pero hasta entonces tú tienes acceso al árbol de conocimiento del bien y del mal y recibes una llamada del amor de tu vida que te dice voy a venir vengo a visitarte miércoles ven a recogerme a las 7 llegaré con el avión número tal y tal nos vemos al aeropuerto ¿a qué hora despertarás para el encuentro? vas a despertar muy muy pronto y estarás en el aeropuerto muchísimo antes de la llegada del avión ¿no? o por qué no llega de una vez ¿correcto? y cuando ella baja del avión y están corriendo uno hacia otro y se abrazan y los dos tienen el mismo sentimiento de amor y se miran en los ojos y los dos dicen oh valió la pena por eso hizo Dios el sábado él tomó su nueva creación y él sabía que iba a morir por culpa de ellos pero los miró y sopló aliento de vida sobre ellos oh vale la pena esto es lo que significa el sábado se trata de una relación de amor con Dios de llenar este periodo de tiempo con Dios imaginemos que ella dice llegaré a las 7 el miércoles y tú dirás bien te voy a recoger el jueves tendrá eso algún sentido no tendrá ningún sentido en absoluto y si te vas a encontrar con ella y le vas a abrazar luego le dirás mira me alegro verte pero hoy es el gran partido por favor no me hagas perderlo tengo que verlo eso es lo que vas a decirle o no o le dirás oh acabo de recibir esta estupenda revista por favor no me hables ahora estoy leyendo es esto lo que le vas a decir no que día es este es el día cuando no te importará nada en el mundo porque ese día es el más importante día de tu vida tus rodillas tiemblan tu mente no funciona y todo lo que puedes decir es oh mi amor no es así este es el sábado debes llamar el sábado una delicia y al día del señor honorable no haciendo tus cosas sino una relación de amor este es el sábado no durmiendo voy a dormir un poco más y luego a ver por dónde estará mi gran amor no seguro que no despiertas y corres esto es lo que haces en el sábado cuando Jesús miró a sus criaturas sabía que va a haber finalmente descanso de qué de la guerra que había en su universo cuando él miró esa pareja él descansó sopló respiró oh sí vale la pena y si seré levantado de la tierra voy a atraer a todos a mí él los creó con la capacidad de elegir gracias a Dios por eso no me gustaría servir a Dios por no tener otra opción quiero servirle porque así quiero yo no me extraña que ese tío fue tan furioso no me extraña que se puso como un misil con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto podemos comer del fruto de los árboles del huerto pero del fruto de aquel árbol dijo Dios no comer ni tocar para que no moráis se recuerdan eso en Génesis seguro que no vas a morir sino que seréis como Dios eso es lo que dijo Satanás y Eva miró el fruto ella estaba encantada y pensó oh que bien voy a ser como Dios y lo tomó y lo comió y entonces fue cuando el pecado entró en el mundo cualquiera que comete transgresión comete pecado porque el pecado es la transgresión de la ley Eva transgredió la ley de Dios ella codició la posición de Dios eso es transgredir los mandamientos a veces nos preguntamos los diez mandamientos son parte del carácter de Dios claro que son parte del carácter de Dios fueron siempre que no hagas esto que no hagas eso que no hagas lo otro que no hagas lo otro no creo no creo que eran así desde el principio eran parte del carácter de Dios pero ahora están en una condición específica para encajar con las necesidades de la humanidad caída saben que Dios es acusado por todo lo que va mal en el mundo Dios no tiene ninguna culpa no Dios es el culpable el pecado tiene la culpa Satanás debe ser acusado no Dios permítame decirles una parábola puede parecer una parábola tonta pero vamos a imaginarnos que tienen un niño y un día él viene y le dice papá papá ¿me puedes comprar un perrito? y usted dice bien sí te puedo comprar un perrito y le regala el perrito al niño y un día se va usted a charlar un poco con el vecino y cuando vuelve encuentra el perrito muerto sangre por todas partes y el perrito ha hecho pedazos y usted pregunta al niño ¿pero qué es esto? ¿qué ha pasado aquí? y el niño le responde bueno le dije al perrito ladrar y él no quiso lo he pegado y él me mordió así que le he matado y le hice pedazos ¿qué haría usted? se quedaría pasmado ¿no? se quedaría horrorizado va a llevar al niño a todos los psiquiatras posibles oh algo está mal con este niño está completamente loco ¿no es así? la madre llorará semanas enteras algo así pasaría y digamos que el niño se recupera y todo va bien el niño está completamente normal y perfecto de nuevo y un día el niño le dice papá ¿me puedes regalar un perrito? oh ¿qué sentiría usted? usted dirá bien déjame decirte algo te voy a comprar un perrito pero no lo cortarás en pedazos no lo pegarás hasta matarlo no le vas a esparcir la sangre por todas partes ¿sería eso correcto? pero imagínese que la primera vez cuando nada de eso había ocurrido el niño diría papá ¿me puedes comprar un perrito por favor? y usted le hubiera dicho que no hagas eso que no le hagas a otro el niño seguramente dirá mamá mi papá necesita un psiquiatra ¿qué le pasa? está mal de la cabeza así que la ley está dada en una forma adecuada para la crisis ¿comprenden? lo que quiero decir tenemos la ley que es la representación del carácter de Dios claro que nadie quiere matar al perrito y hacerlo pedazos pero la ley está aquí para afrontar una crisis por esto la conocemos en esta forma si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedeceis Romanos 6.16 así que tenemos una rebelión en la tierra una terrible rebelión vamos más adelante con nuestra parábola digamos que el niño creció y está cada vez más malo y va por el mundo convertido en un terrorista y todas las noticias sobre él son que está matando personas haciendo pedazos a la gente y tiene un hermano que solía hablar con él y amarle pero ese niño está completamente fuera del caril y un día la policía te llama y te dice hemos atrapado a tu hijo en un gran edificio pero tiene 300 rehenes y amenaza matarlos uno por uno y arrojarlos por la ventana de la quinguagésima planta necesitamos algo de ayuda con eso puede venir e intentar como padre hacer razonar a su hijo y el padre dirá ¿saben? a mí hace tiempo que no me escucha pero puede que va a escuchar a su hermano puede que va a oír a su hermano mayor ellos solían ser muy unidos antes se amaban mucho mutuamente voy a enviar a mi hijo mayor y el hijo va allá entra en el edificio sube a donde su hermano e intenta hacerlo razonar pero ese hermano malo lo agarra y le da una tremenda paliza lo tortura de modo increíble lo clava en una cruz y lo cuelga en la altura del edificio para que todo el mundo lo vea wow y luego el hermano mayor muere y el padre dice enviad el equipo SWAT pero antes de entrar el SWAT una cosa intentemos salvar los rehenes lo máximo que podemos rescatar tiene algún sentido esta parábola cuando Dios va a enviar el equipo SWAT al fin del tiempo pueden ustedes estar seguro que cada uno de los rehenes que pudieron ser rescatados serán rescatados la rebelión en la tierra terminará el pago del pecado es la muerte pero el señor es el que nos cubre con su justicia él les hizo ropa de pieles y los vistió la transgresión de la ley es la violación de cualquier ley conforme al diccionario Webster así que nosotros hemos perdido todo como consecuencia de la transgresión existen dos grupos de personas en este planeta uno es el grupo de Caín que dice voy a ser salvo por mis obras y no me importa nada más soy egoísta soy para mí mismo para mí solo y únicamente para mí y el otro grupo dice voy a confiar en los méritos de mi salvador que prometió salvarme donde no hay ley no hay transgresión tuvieron a Dan y Eva una ley por supuesto que tuvieron por supuesto que tuvieron y entonces el gran dragón fue lanzado fuera fue arrojado en esta tierra dice la Biblia y aquí está furioso habiendo tomado la humanidad como rehenes y el Señor destruyó una vez el planeta antes de la destrucción definitiva así que hubo un diluvio y habrá la destrucción final y Abraham Abraham guardó sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos se nos dice en Génesis 26 y luego otra vez la ley preparada le es dada a Moisés no debemos comprender los diez mandamientos como prohibitorios no matarás no dirás falso testimonio no cometerás adulterio no debemos leer así la ley de Dios si usted es convertido a Cristo debería leer la ley no cometerás adulterio no matarás ni siquiera pasará por tu cabeza algo así no robarás robar yo jamás comprenden no se trata de algo prohibitorio sino de algo que ocurrirá en el pensamiento de una persona que ama a Dios yo no voy a hacer eso no voy a hacer lo otro las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos Jehová compasivo y misericordioso Dios tardo para la ira abundante en amor y justicia estos son los atributos de Dios y él guarda el amor para millares por lo tanto cuál es nuestro deber ahora colocarnos en la brecha y corregir para el mundo la mala interpretación del carácter de Dios el pueblo de Dios debe estar firme como una roca hablando a favor del carácter de Dios porque Jesús nunca ha obligado a nadie él dijo cuando seré levantado es decir en la cruz atraeré las personas a mí el diablo es el que obliga el diablo es el que fuerza el diablo es el que odia Dios es el que ama él nunca jamás obliga a nadie la ley de Jehová es perfecta y qué tal el sábado de repente el test de Edén con el árbol de bien y del mal terminó Adán y Eva fueron sacados del jardín de Edén y el jardín de Edén fue tomado y está ahora plantado en la nueva Jerusalén esperando a los redimidos cuál es el nuevo test de obediencia el sábado acuérdate del sábado qué quiere decir eso acuérdate cómo estábamos en el principio cuántas parejas llegan a este punto después de unos años cuando uno le dice al otro qué pasó con nosotros acuérdate cómo era cuando nos amábamos no es así en el sábado Dios llama a su pueblo y le dice vamos a refrescarnos otra vez juntos vamos a experimentar ese primer amor el sábado no es un mandamiento de no hagas no sé qué es un mandamiento de pensar en estas cosas acuérdate quién es Dios de verdad acuérdate de que él descansó no él se asoció quiso estar en reunión con nosotros el sábado se convierte en una señal de que Dios es el que santifica es una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios se convirtió en el gran pacto eterno dice éxodo 31 16 el sábado es el test definitivo el sábado no es para los judíos cuando fue creado el sábado al terminar el sexto día es un día especial apartado para el ser humano el sábado se convirtió en un tal memorial de asociación con Dios que existirá por toda la eternidad y los ángeles también guardarán el sábado en el principio los ángeles tenían acceso permanente a Dios el tiempo no era un problema se vivía en la eternidad pero en la tierra tenemos tiempo corriendo tic tac tic tac será una señal entre mí y vosotros para siempre porque él se refrescó entonces la señal es una marca un indicador y ser refrescado es experimentar ese aliento de vida de Dios y luego ¿qué pasó? los hijos de Israel estaban bajo el control del enemigo el que manipula y obliga y fuerza y ahí estaban y después entraron Moisés y Aarón y le dijeron a Faraón así dice Jehová Dios de Israel deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto y Faraón respondió ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? no lo conozco ¿a mí qué me importa Dios? y miren lo que pasó y el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón ¿por qué hacéis cesar al pueblo de sus trabajos? váyanse a vuestros cargos y Faraón dijo Éxodo 5 4 5 noten lo que dijo y Faraón dijo he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros Moisés y Aarón vosotros les hacéis cesar la palabra aquí es Shabbat ¿qué les hizo Moisés hacer? les hizo guardar el sábado wow ¿y qué hizo también Moisés? hizo furioso a Faraón y ese dijo multiplicar sus tareas no les dejéis guardar el sábado ¿qué hizo el Faraón? dio una ley que decía no vais a guardar el sábado y yo os voy a obligar no guardar el sábado por lo tanto el pueblo de Dios no era más libre para guardar el sábado y demostrar a quien quieren obedecer esa fue una ley contra el sábado y cuando el pueblo de Dios ya no pudo obedecer conforme a sus elecciones entonces Dios intervino es la misma palabra usada en el relato de Génesis y Dios intervino y destruyó al enemigo y sacó a su pueblo con gozo y les dio las tierras de las naciones como herencia para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes alabada Jehová así que cuando intervino Dios deben saber que fue cuando el enemigo prohibió que Dios sea honrado y glorificado el sábado era una señal divina y mucho antes de llegar ellos al monte Sinaí en el camino él dio estas indicaciones a su pueblo cada día vais a recoger el maná vamos a leer esto en Éxodo 16 seis días lo recogeréis más el séptimo día el sábado en el cual no se hallará guardad en la mente que Jehová os dio el sábado y por eso él os da en el sexto día pan para dos días Dios creó un milagro Éxodo 16 26 dice seis días lo recogeréis más el séptimo día es sábado en el cual no se hallará el sábado fue expuesto de nuevo en toda su gloria el sábado fue creado en Edén y al fin del tiempo el sábado será el test que va a determinar la elección de los hombres de en quien van a confiar cuando sabes que él dijo estaré allí en el séptimo día tú no irás al encuentro en el primer día ni en el tercero o el quinto sino que apenas aguantarás estar presente ahí diciendo oh qué bendición para tu pie en sábado y no hagas tus placeres porque la Biblia tiene tan pocos mandamientos sobre cómo guardar el sábado muy pocos dice no faltes de la congregación de los santos dice que lo debes llamar una delicia no hacer tus cosas personales honra el sábado te gozarás en el señor dos personas con distintas ideologías o mentalidad pueden guardar el sábado de manera diferente pero existen ciertas normas básicas debes congregarte con el pueblo de Dios no hacer tus placeres no charlar sobre cosas habituales no te interesa el partido ni tu revista favorita sino que estás dedicando el tiempo al amor de tu vida pero los científicos de física nuclear y los empleados en el arte pueden actuar de manera diferente y no deberíamos juzgarnos unos a otros como se suele a veces hacer o me pregunto si eso es aceptable hacer en el sábado o me pregunto si eso se puede hacer en el sábado a uno le gustan los pájaros a otro le gustan los peces ya sabemos que no todos somos idénticos pero hay ciertas normas universales incluso para los extranjeros para todos dice la Biblia todos los que guardan mi sábado vendrán a mi santo monte el sábado es un día de descanso es un día de bendición es un día de paz es una señal es un memorial para la creación es un símbolo de santificación es un día bendito es un pacto eterno será guardado por toda la eternidad para siempre jamás por guardar sus mandamientos nuestra paz será como un río nuestra relación con Dios será restaurada y si con fidelidad guardamos sus mandamientos tendremos paz para siempre dice Deuteronomio 5 el sábado es una señal que somos santificados por Dios y Dios envió a su hijo al mundo no para condenarlo sino para salvarlo y dice ya que los hijos son de carne y sangre él también compartió la naturaleza humana de ellos Jesús fue exactamente igual a un ser humano no es eso increíble Dios otra vez se acercó a sus criaturas y se convirtió en uno de ellos increíble incomprensible y todos miraba por ahí como los fariseos y decían oh quién eres tú para que te escuchemos no tienes siquiera escuela ni educación quién eres tú eres como cualquier persona y quieres ser grande predicador ¿qué te pasa? no así hicieron Jesús no hizo nada para atraer las masas este es su carácter recordemos esto él vino a este mundo y siempre hizo lo correcto él ayudaba a los pobres siempre decía palabras animadoras era amable compasivo y aguantaba a todos nunca obligó a nadie a hacer nada ni forzó a nadie y cuando lo maltrataron por todo eso él fue como un cordero llevado al matadero sin abrir su boca en contra de ellos que Dios tenemos para servir un día quisiera estar delante de él coger la corona que él dará a cada uno de sus hijos ponerla a sus pies y decir señor quiero postrarme delante de ti no porque tú me obligas a hacerlo como dice el diablo no para hacer un acto automático formal sino porque así quiero yo quiero servirte por tu carácter quiero servir un dios con un carácter como el tuyo es mi mayor gozo esto es lo que debemos mostrar al mundo Jesús no vino para destruir la ley Mateo 5 17 mientras existen los cielos la ley estará vigente es más fácil desaparecer el cielo y la tierra que desaparezca una letra o una coma de la ley Jesús guardó los mandamientos de su padre porque este es el único camino para tener paz en este planeta somos salvos por su gracia no por hacer algo bueno o malo somos salvos porque él nos salvó y hacemos su voluntad porque queremos no para ser salvos porque esta es la única forma lógica de vivir para todo el universo anulamos nosotros la ley debido a la fe claro que no y que pasará con el diablo un día Dios va a enviar el equipo SWAT cuando cada uno de los rehenes que desea ser salvo será librado va a ser una situación muy triste porque la mayoría van a unirse al terrorista pero Dios dice te voy a destruir querubín cubridor voy a encender fuego en medio de ti que te devorará y esparciré tu ceniza sobre la tierra Dios va a enviar el equipo SWAT para los que le aman y guardan sus mandamientos y le obedecen porque no es difícil y sabemos que Jesús nos ayuda a cada momento si te ayudaré si te sostendré con la diestra de mi justicia representemos el carácter de Dios al mundo caído cambiemos la mentalidad de los jóvenes que dicen yo no he pedido nacer no quise venir a este mundo digamosles que ellos son los hijos y las hijas de Dios creados según la imagen de Dios creados para reemplazar el lugar de los ángeles caídos estemos para lo que es correcto no escuchemos las voces que quieren pervertir y cambiar el sábado las voces que quieren pervertir y eliminar el acto creativo del ser humano de procrear niños pervirtiendo y destruyendo el matrimonio estas dos cosas odia el diablo el sábado y el matrimonio porque las dos revelan el carácter de Dios en contraste con el carácter de Satanás volvamos a la Biblia pidamos al Señor en oraciones sinceras mostrarnos cual fue el verdadero propósito en la creación del ser humano para que podamos levantar nuestras cabezas y decir este es nuestro Dios a quien esperamos amén amén